¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un book tag en el cual me etiquetó la booktuber dominicana Lululites o Lucero Ducos y se llama Los Problemas del Lector y ella lo tradujo, estaba en inglés, les dejaré aquí debajo el link del video original y el de Lulú y espero que les guste y básicamente vamos a empezar con el video. La primera pregunta, ¿tienes 20.000 libros en tu TBR o los libros que vas a leer pronto? ¿Cómo rayos decides qué leer después? Bueno chicos, no sé si yo lo he comentado lo suficiente en el canal, pero yo tengo un bloco de lector, o sea, ustedes no se imaginan cuánto. Se supone que en verano yo hice un TBR, no sé si ustedes vieron ese video, pero fueron de algunos libros que pedí a través de Amazon como Second Chance Summer, Second Chance Summer, Something In Between y algunos libritos que eran como que super light y muy relajados para esa época. Y yo literalmente solamente leí uno y fue Everything Everything de Nicola John y lo amé, pero después yo no leí ninguno de los libros que me propuse leer en esa época. Yo quería leer esos libros y no pude, así que no sé cómo me voy a hacer con mi vida, yo quiero leer algunos libros antes de que se acabe el año y uno de esos es... Es este, Let It Snow de John Green, Maureen Janssen y Lauren Miracle, son unas recopilaciones de historias de Navidad y espero leerlo antes de que se acabe el año, vamos a rogarle a Dios que sí, yo puedo hacerlo. La segunda pregunta es, estás a la mitad de un libro y no lo estás amando, lo dejas o te comprometes a terminarlo? Yo soy una persona que si no me gusta algo simplemente lo abandono, independientemente de que sea un libro, si es una persona, si es una serie o una película, así que no lo pienso dos veces y la dejo a un lado y yo lo siento mucho. Yo tengo que seguir con mi vida, la vida es muy corta para tú terminar algo que lo quieres y quizás después en un momento más relajado de mi vida yo lo pueda terminar, pero cuando no quiero un libro, no lo quiero. Tercera pregunta, el final del año se acerca, pero estás a años luz de terminar tu Goodreads Reading Challenge, traes de ponerte al día, ¿cómo lo haces? Yo soy una vergüenza señores, o sea, mi lista de Goodreads de libros que debo leer está a vuelta un fiasco, se supone que yo puse como 25 libros y he leído como 11, así que definitivamente no podré terminar de este año, me siento súper mal, porque creo que el año pasado yo no lo logré terminar, creo que el año pasado yo puse a 25 y la hice, pero con esto del trabajo, de la universidad, de clases de francés y de un montón de cosas que hago, no he tenido tiempo de leer, o sea, tengo meses sin terminar un libro, me siento súper horrible por eso, pero si fuera por mí lo lograría si tuviera tiempo, pero es que para terminarla tendría que leer al menos un libro cada día y creo que no estoy, no estoy en eso ahora mismo. La pregunta número 4, los covers o portadas de las series que amas no combinan, ¿cómo los superas? O sea, eso, eso es una cosa horrible. Yo voy a ver si les enseño, no sé dónde está, no sé dónde está, bueno, creo que son estos, por ejemplo, miren esto, miren esto, miren esto, esa es una de mis series favoritas, este es Bajo Agaracare, Mi Deliche Mía, yo compré mi primer libro, de Fawara, ¿no? Todo normal, todo cool, todo great. Luego compré el tercero, bueno, tengo la segunda vez, esa misma edición, así de bolsillo, porque no aparece en mi país. Y yo pongo Carolina en un viaje, compro este, o sea, en inglés, y ustedes pueden ver la diversidad de portadas que tienen estos libros y no sé por qué, o sea, aunque sea en inglés pueden dejar la misma portada, pero es que no, no entienden, o sea, esas son cosas, son cosas que me estresan muchísimo, porque yo soy muy desorganizada, pero como librero, trato de ser lo más aplicada posible y disciplinada para que todo esté perfecto, y las librerías y las editoriales, quien sea que publica los libros, no los deja como son. Estoy tratando de relajarme para que no me dé una cosa y yo deje de comprar los libros. Pregunta número 5. Todo el mundo ama un libro que realmente no te gusta. ¿Con quién compartes sus sentimientos? Eso me pasa cada rato. Eso me pasa cada rato, por ejemplo, el libro Hija de mi Hueso, lo comencé y lo abandoné. Entonces, simplemente si no me gusta un libro, lo publico quizás en mi Instagram, lo lo pongo en algún grupo, le hablo a alguna amiga, pero no tengo alguien específico con quien hablar acerca de mis sentimientos sobre los libros, porque siempre los libros que a mí no me gustan a alguien le gustan y no quiero leer los sentimientos en algo. Otra pregunta. ¿Estás leyendo un libro y estás a punto de llorar en público? ¿Qué haces para lidiar con eso? No me ha pasado esa situación aún, gracias a Dios, porque yo soy una persona muy llorona. Pero, ¿qué hago? O sea, no sé, yo voy a un baño, fijo que tengo alergias, fijo que tengo gripe, estornudo y se me sale un par de lágrimas. Ah, no, que tengo alergia, lo siento. Cojo mi pañuelo y me saco mi lágrima. Yo haría eso probablemente. Si no, que me entró una paja en el ojo y comienzo a las cari y las lágrimas como una loca. Y esa es la verdad, porque es toda desprimida por el libro. Pero, no hagan eso, déjenme eso a mí. No copien lo malo de mí. Otra pregunta. La secuela de un libro que amas acaba de salir, pero te has olvidado que muchas cosas, pero te has olvidado muchas cosas sobre el libro anterior. ¿Releerías el libro o te llegas a leer la secuela? Yo, ay Dios mío, yo abandono el libro, o sea, yo lo dejo, porque yo soy una persona muy olvidada, digamos, sobre los libros y he abandonado muchísimos. Por ejemplo, ese que yo les enseñé de Richelmy, esa es la cuarta parte y la tercera parte la leí como en 2014 y la cuarta la compré este año. Entonces, como que me da pereza seguir con la historia, no sé, no sé qué haría. No es que me guste un montón, pero casi nunca no quiero con las secuelas. A pesar de que yo las compro, pero no las compro. No quieres que nadie, nadie tome tus libros prestados. ¿Cómo le dices adecuadamente que no? Mira, yo le digo, tú quieres un libro para tu cumpleaños o para Navidad, dime cualquiera que tú quieras y yo te lo regalo. Pero no me pidas libros prestados, porque yo soy un poco ñoña con mis libros, que me gusta que doblen las páginas y la portada, ni que se queden con los libros, que se han quedado mil personas con mis libros y nunca me lo han devuelto. Así que, si tú prefieres, yo te puedo comprar un libro, me dices o recomendar de un libro, usó el culo y así. Pero no, no te voy a prestar mis libros. Gracias. Has tomado y dejado cinco libros en el mes. ¿Cómo logras salir de tu bloqueo? Ok, lo he dejado mil quinientas veces. Yo estoy en un bloqueo lector, yo he tomado muchísimos libros, actualmente estoy leyendo reedición de Jai Lóriga, un escritor español. Después tomo cualquier otro libro y no me siento muy cómoda con ninguno. Así que, lo que debo es relajarme, que yo sé que vendrá una historia que sí me va a gustar. Hay tantos libros que saldrán de estreno y estás loco por leer. ¿Cuántos realmente comprarás? Yo quiero realmente el libro nuevo de John Green, no recuerdo el nombre, lo siento, pero yo quiero ese libro, yo lo quiero. Y yo veo que muchísimas personas han comentado cosas maravillosas de este. Y la siguiente pregunta está relacionada, dice, sobre los libros de ti en los que compraste, ¿cuánto tiempo te tomas para cogerlos y leerlos? No sé, dependerá de mi estado de ánimo, porque hay veces que quiero leer como cosas históricas o clásicos, un poquito de suspeso, otro que tiene romance, dependiendo de mi estado de ánimo. Pues yo me haré eco de un libro. Y sí chicos, aquí es este book tag de los pruebas del lector, les etiqueto a toditos. Espero que les haya gustado mi librero, mi video, espero que les haya gustado mi video, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Twitteris, mi Instagram y mi blog, que siempre se los dejaré por aquí debajo. Y también si les gusta el video o mi canal, se pueden suscribir, compartirlo con sus amigos y darle me gusta al video. Muchas gracias por ver ese video, se lo apróxima. Bye, bye.